Claro, Soli, muchísimas gracias. Exactamente, es oportuno además la comparecencia que hace permanentemente, el aporte que hacen permanentemente al programa los buenos amigos de la Fundación Gonzalo Rodríguez y además también Policía Caminera, es que trabajan en conjunto elaborando estrategias con el fin de prevenir accidentes de tránsito y por lo tanto también tener que lamentar consecuencias serias en algunos casos graves y fatales. Por eso es que con mucho gusto y de cara a una semana muy especial en donde algunos podrán disfrutar de vacaciones, es que estaremos recibiendo a partir de este momento a Valeria Mota que es coordinadora ejecutiva de la Fundación Gonzalo Rodríguez y a Jennifer de León, encargada de Relaciones Públicas de Policía Caminera. Muy bienvenidas a ambos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Importante siempre tener en cuenta recomendaciones a la hora de manejarnos en el tránsito, pero fundamentalmente de cara a un fin de semana que se pronostica lindo en cuanto al tiempo y sobre todo que algunos gozarán de vacaciones de primavera, en las rutas. Tener en cuenta algunas recomendaciones fundamentales. Sí. Bien, la Fundación Gonzalo Rodríguez, como saben, trabajamos promoviendo la seguridad infantil, en particular promovemos el uso de la sillita dentro de los autos, el sistema de retención. Y bueno, es importante destacar que en momentos de fines de semana, de vacaciones, es un dispositivo de seguridad importante para tener el auto y que los niños lo utilicen. Incluso cuando estamos en balnearios o estamos en ciudades pequeñas, y aunque sea un trayecto corto, destacamos la importancia del uso, además de que es obligatorio por ley. Y también, o sea, hay otros dispositivos de seguridad sumamente importantes y es por eso que hoy nos acompaña Caminera para explicar un poco más acerca de los mismos. Qué importante lo que decías de los trayectos cortos. Hay gente que dice, voy hasta acá a la vuelta, no me pongo el cinturón, o no lo pongo en la sillita, voy hasta acá a la vuelta, salís y en la esquina podés tener el accidente. O sea, ni bien el vehículo está en movimiento, hay que utilizar todos los sistemas de retención de seguridad. Me comentabas antes de salir al aire del índice, el porcentaje de los accidentes mortales que hay en los fines de semana en las carreteras. Sí, el registro que teníamos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, el registro nacional es que de viernes a lunes es el mayor registro de siniestros fatales. Y bueno, a esto le sumamos que vacaciones o que mayor flujo vehicular en las rutas de índole turístico, bueno, puede haber un incremento y bueno, siempre estas recomendaciones, tanto en el sistema de retención infantil o como los demás elementos de seguridad pasiva o activa que podamos utilizar en cualquier medio vehicular, no están nunca de más. Y bueno, más allá de lo que es el sistema de retención infantil, adecuarlo obviamente a lo que es cada categoría, cada nivel, también el uso del cinturón de seguridad en todas las plazas de los vehículos, también es muy importante el uso del casco. Y bueno, en las rutas nacionales y el aumento vehicular también lleva a los choques que llamamos a las colisiones por alcance. Sumamente que todos los días tenemos este tipo de siniestro y de colisión, no respetar lo que es la distancia vehicular con el vehículo que precede. Entonces es fundamental la distancia de vehículo y bueno, obviamente, respetar los límites de seguridad en cada uno de los tramos de las rutas. Y bueno, el aumento de lo que es en estas rutas de índoles turísticos, lo que es interbaniaria sobre todo, que sabemos que bastante influía en los balnearios, que la mayoría de la gente hace esos también trayectos cortos que mencionábamos. Y bueno, respetar lo que es la límite de velocidad, salir con tiempo, ir preparados, adecuar correctamente lo que es la cara que llevamos en las vacaciones, que bueno, que después vamos a ver un poquitito sobre, hablar un poquito de este tema. Límites de velocidad y además también la señalización, donde se puede sobrepasar, sobrepasar, donde no se puede. O sea, estar atento a todo lo que el camino nos va diciendo, eso resulta fundamental. Tenemos a Nela en Exteriores, que también está en la puerta del canal con otro representante de Policía Caminera también, Gustavo está, ¿no? Marcelo. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Marcelo está afuera con Nela, un gran saludo para Marcelo, porque además me acondicionó mi sillita en el auto. Entonces es fundamental también contar con el servicio que brinda la Fundación y Caminera. Pero Nela va a mostrarnos con un vehículo qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Si les parece, vamos a Exteriores y enseguida volvemos aquí porque tengo un par de consultas para hacerle a cada una de ustedes. Pero Nela, el gusto de recibirte, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, fue de buen día para todos, una mañana espectacular. Y como bien decían, con motivo de las vacaciones de septiembre, siempre aumenta el tráfico en las rutas nacionales. Y por eso estoy con Marcelo Barreto, de Policía Caminera, que nos va a brindar algunos consejos prácticos que debemos tener en cuenta, bueno, si pensamos irnos de vacaciones. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Sí, próximos a las vacaciones. Siempre tener presente la condición del vehículo, eso es muy importante. La forma que vamos a viajar o tener un plan de viaje, una ruta. Tomarnos el tiempo adecuado para poder hacerla, tomar recaudos en cuanto a lo que es, que ahora lo vamos a ver en el vehículo, lo que es el equipaje. Perfecto. Vamos, si te parece. Porque el primer punto a tener en cuenta, bueno, tú ya lo decías, primero revisar el auto, pero después no dejar cosas sueltas en el auto. Bueno, acá nos estamos encontrando con un autotipo de vacaciones. Acá tenemos el equipaje conjuntamente con el traslado del niño. Esto es un elemento suelto que, en caso de un siniestro de tránsito, puede provocar lesiones en los ocupantes del vehículo. Más aún si hay un niño muy próximo al equipaje. Claro. Como podemos ver, si nos acercamos un poquito, tenemos también una matera, tenemos un termo, son proyectiles dentro del vehículo, en caso de un impacto, pueden dañar a las personas que viajan en él. Y, yéndonos un poquito a lo que es el sistema de retención infantil. Bien, vamos hacia el otro lado, Marcelo. A ver si podemos ver desde acá. Ahí está. Vamos a ver que los padres, en esta ocasión, lo que hicieron fue, si bien está correcta la ubicación, el incentivo de circulación del niño dentro de la silla, de la baby silla, tenemos que los padres apoyaron el respaldo con la baby silla. La baby silla no se ajustó, ¿verdad? Eso es un error. Y el niño tiene colocado o suelto el arné, ¿verdad? Se le colocó parte del arné, ¿verdad? Está totalmente incompleto, este niño está viajando inseguro, ¿verdad? Totalmente inseguro, la silla está suelta, literalmente. Pero los padres interpretaron que apretando la baby silla a lo que es el respaldo delantero iba a estar seguro. La silla, en sentido contrario, ¿hasta qué edad? Y bueno, este tipo de baby silla le va a servir hasta el año aproximadamente, aproximadamente 13 kilos. Lo ideal es que esta silla esté instalada en el centro del vehículo, que es el lugar menos nocivo en caso de un siniestro de tránsito, ¿verdad? Que lo haga mirando hacia atrás con el arné bien ajustado. Por ejemplo, se utilizan los dedos para morder las cintas después ajustados y se llega a morder porción de tela. Sabemos que ese arné está suelto, está flojo. Se ajusta el arné hasta que lleguemos a no tratar de morder tela. Marcelo, recordame, ¿hasta qué edad debemos utilizar sillas? Este grupo es el grupo cero, es el de nacimiento, aproximadamente a los 10 kilos, 13 kilos. En este caso es una baby silla para los 13 kilos. A partir de los 13 kilos ya ese niño va a ir directamente a lo que es una silla mirando hacia adelante, ¿verdad? Con también sistema de arné y con la silla asegurada a lo que es el vehículo. Acá esto se ve, es muy común que los padres entiendan o interpreten de que están seguros de esa forma. Perfecto. Quiero decirte una preguntita más. ¿Qué pasa con los botiquines? Bueno, el botiquín es una ayuda más. Si bien no todos estamos aptos para atender a un politraumatizado, un siniestro de tránsito, colabora con la salud de los ocupantes en lesiones pequeñas que se puedan ocurrir en un viaje, por ejemplo. Estoy en un campamento o me paré en la ruta, mi hijo se cortó la mano y tengo el próximo pueblo a los 50 kilómetros. ¿Y es obligatorio llevarlo? Por supuesto que llevarlo. Es obligatorio llevarlo y también en caso de un siniestro de tránsito para alguien que tenga los conocimientos idóneos puedan servirles o ayudarle para poder asistir a ese politraumatizado. Marcelo, te agradezco muchísimo por estos minutitos y por estos consejos. Volvemos con ustedes a Estudios. El agradecimiento para Marcelo, muchas gracias de verdad, muy útil. Las recomendaciones, para redondear, una pregunta a cada una. A ver, Jennifer, recién decías elementos activos y pasivos en cuanto a la seguridad del auto. ¿Concretamente a qué te referís? No solo lo que es la seguridad del auto, de todos los vehículos, ya sea las motos, podemos decir que el casco de seguridad y el chaleco reflectivo, también en el caso de los vehículos, el cinturón de seguridad. Y bueno, así en cada tipo de vehículo podemos adecuarlos a estos elementos que nos mantienen obviamente seguros y bueno, nos permiten también lo que es un buen manejo de lo que es el tránsito. Perfecto. Y para la Fundación, supongo, Valeria, es muy importante tener como aliado a Policía Camineta. Sí, definitivamente. En la Fundación promovemos constantemente la articulación entre los distintos sectores de la sociedad, porque entendemos que es imposible generar los cambios por nosotros mismos, o sea, todos somos actores relevantes y por eso una aliado como Policía Caminera, una CEB, etcétera, son fundamentales al momento de generar los cambios que buscamos. Bueno, muy importante. Muchas gracias. A tener en cuenta, seamos todos responsables en el tránsito y sobre todo también cuando vamos a hacer ruta, tomar las precauciones, estar bien descansados, es fundamental estar bien descansados para poder hacer ruta. Otra recomendación. Rapito, ¿qué pasa con los perros? Nos estaban preguntando acá, tenemos a Yanito que tiene su mascota y tiene que hacer ruta. Bueno, esto es un gran debate. ¿Qué pasa con los perros en los autos? Estábamos hablando del tema, es un gran debate y bueno, comentábamos con ella que ella me decía de algunos tipos también de elementos de seguridad. De retención para animales. Y sí, nosotros siempre decimos que lo adecuan en lo que es el recinto para los animales y bueno, que vayan a un lugar seguro y que se adapte a esos recintos que ella mencionaba. Eso está en debate, así que bueno, de la mejor manera que puedan ir también seguros y bueno, que también que son parte de nuestra familia. Obviamente también, y después vemos muchos animales, pero conduciendo, hay que ser responsables. Muchas gracias. A las órdenes. Gracias, además, gracias también.